Muy buenas chicos, bienvenidos y bienvenidas a Jerez Coaster Adventures y bienvenidísimos a un nuevo vídeo en el que os voy a detallar toda la información del Halloween 2024 de Parque de Atracciones de Madrid. Un Halloween 2024 que va a ir del 5 de octubre al 3 de noviembre y en este vídeo os voy a contar todos los detalles en relación a la oferta de pasajes del terror, de espectáculos y de scare zones. Si queréis descubrir absolutamente todo del nuevo Halloween 2024 de Parque de Atracciones de Madrid, ¿estáis en el vídeo correcto? Bien chicos, nos situamos en la zona del maquinismo y vamos a repasar toda la oferta que tenemos en esta zona, entre comillas, temática para esta temporada de Halloween 2024. ¡Hola! Estamos enfrente del viejo caserón, pasaje del terror, que un año más repite en la zona del maquinismo, en su localización habitual. Aquí lo tenemos casi casi preparado. Una vez más, ya sabéis un poquito la dinámica del viejo caserón, un pasaje del terror que rememora al antiguo viejo caserón que teníamos localizado, donde actualmente se encuentra The Walking Dead Experience, en la plaza de Star Flyer. Aquí pasaremos por un circo de los horrores, por un cementerio y nos daremos de bruces con personajes que a todos nos suena. Freddy Krueger, la niña del exorcista y no voy a dar más spoilers. Es uno de los pasajes del terror que más éxito tienen. Evidentemente es un pasaje del terror potente, tenemos sets bastante bien trabajados y año tras año es uno de los que más gusta a toda la gente que visita Parque de Atracciones de Madrid. Así que apuntároslo bien. Desde el 5 de octubre, el viejo caserón, gratuitamente, porque esto es algo que todavía no he dicho, los pasajes del terror en Parque de Atracciones de Madrid son totalmente gratis, a diferencia de otros parques, como puede ser PortAventura o incluso Parque Warner en esta temporada 2024, son totalmente gratuitos. Así que gratuito también será el viejo caserón. Y aunque todavía quedan algunos días para ese 5 de octubre que da la pistoletazo de salida a Halloween, ya tenemos la zona del maquinismo decorada, con algunos personajes iconos del terror, como es Michael Mayer de la saga de franquicias de películas Halloween. Aquí tenemos a Michael Mayer, por aquí tenemos a quien más, al Slenderman... Bueno, al fin y al cabo son personajes que ya poblaban el Parque de Atracciones de Madrid en otros años, en otras temporadas de Halloween. Por aquí tenemos más personajes, como este hombre que nunca he llegado a saber quién es, dejadmelo en la cajita de comentarios, pero que no tiene demasiada buena pinta. Oye, está bastante bien recreado. Y a pesar de llevar ya varias temporadas en Parque de Atracciones de Madrid, hay que decir que se conserva bastante bien o le han pasado un poquito de chapa y pintura, porque aquí los tenemos en perfectas condiciones. Por supuesto, tampoco pueden faltar estas niñas gemelas, a la cual a cada una le falta un ojo izquierdo. ¿Qué les habrá pasado a las muñecas? Bueno, pues aquí están también a los pies de la máquina. Y también tenemos más personajes, como por ejemplo estos gusanos, que más o menos también solían estar en esta localización, estos gusanos que salen de la tierra. Tenemos también telas de araña en la difunta, la cueva de las tarántulas. Bueno, como estáis viendo, la zona del maquinismo también se está vistiendo, entre comillas, de gala. Continuamos repasando ofertas de Halloween. Nos encontramos con otro pasaje del terror gratuito. Estamos enfrente un año más del templo de Shanarkai, donde se localiza en la zona del maquinismo, justo al lado de Tifón. Aunque esto creo que ya lo sabéis. En este pasaje del terror que repite una temporada más, Bueno, varias temporadas más. Ya es un asiduo al Halloween del Parque de Atracciones de Madrid. Nos adentraremos por aquí, por aquí, por aquí. Cruzaremos estas puertas de este templo en el que nos encontraremos... Bueno, os podéis imaginar, ¿no? Nos encontraremos demonios, nos encontraremos temática egipcia, momias que salen de sarcófagos... Bueno, una serie de seres que entre vosotros y yo no me gustaría encontrármelos, ni en mis peores pesadillas. ¿Sois amantes de la temática de Egipto? Pues el templo de Shanarkai es vuestro pasaje del terror. No es uno de los pasajes del terror más intensos que tiene el Parque de Atracciones de Madrid. Yo creo que se lleva a La Palma otro que vamos a repasar casi casi a continuación, pero es uno de los más originales y de los más simpáticos. Un año más en el Halloween del Parque de Atracciones de Madrid. El templo de Shanarkai. Bueno, chicos, ahora nos situamos en la Avenida de las Cascadas porque vamos a repasar qué oferta tenemos en esta zona. No sin antes recordaros una de las grandes novedades que tiene el Parque de Atracciones de Madrid en esta temporada 2024 de Halloween. Y es una propuesta totalmente VIP. Por un precio de 74,90 ya no solo tendréis el acceso, evidentemente, a Parque de Atracciones de Madrid, sino que encima tendréis el Speedy Pass en modalidad Silver, que, dejadme deciros, pero Halloween es una de las temporadas más altas de los parques de atracciones y un pase rápido os va a venir muy bien, creedme. También tendréis un menú, comprobarlo en la página web porque no entran toda la restauración, entran algunos muy, muy concretos. Y tendréis la entrada al pasaje del terror de Walking Dead Experience, que todavía no lo he dicho en este vídeo, no ha salido, pero es el único pasaje del terror que tiene un coste adicionado a tu entrada. Con lo cual, todo esto, todo esto, todo esto, por 74,90. Esa es una de las novedades 2024 que trae este Halloween, la experiencia VIP en Parque de Atracciones de Madrid. Continuamos por esta avenida de las Cascadas para darnos de bruces con otro de los pasajes del terror gratuitos. Y aquí estamos, enfrente de Asylum, el pasaje del terror más intenso y más terrorífico que tiene el Parque de Atracciones de Madrid. Vamos a adentrarnos por aquí para comprobar qué tal van las instalaciones. Aquí tenemos esta estructura que, pues bueno, nos pondrá información dentro de poquísimos días acerca del pasaje, quién puede entrar, quién no. Eso sí, os aviso desde ya. En este pasaje os podrán decir a las auténticas barbaridades. No os enfadéis y os insultan, ¿de acuerdo? Ya os decía que es uno de los pasajes, bueno, el pasaje del terror más pasado de vueltas que tiene la oferta del Parque de Atracciones de Madrid. Y bueno, por aquí podemos comprobar que se ha limpiado todo mucho respecto a hace unos meses. Tenemos, fijaos, polvo, no tenemos apenas hojas. Sí, eso sí, tenemos muertos, tenemos muertos. Y por aquí tenemos la sala del primer pre-show para adentrarnos a una segunda sala con otro pre-show y es donde iniciará nuestra experiencia en este psiquiátrico en el que se han escapado un montón de locos y bueno, nos lo van a hacer pasar muy, muy, muy mal. Quiero que veáis esto porque esto sí que lo encuentro como bastante cambiadito en relación a otras temporadas y es que se ha adecuado como todo mucho más, ¿no? Evidentemente se ha limpiado y se han añadido algunos props. Props que, bueno, no nos vuelan la cabeza, pero yo creo que le sienta muy bien, ¿no? Tenemos muertos, algunas gárgolas, tenemos también aquí, pues, esqueletos en sillas de ruedas. Son locos que jamás han llegado a escaparse como los que sí lo han hecho en este pasaje del terror. Por gárgolas también hay en el suelo. Bueno, pues, pues hay evolución, hay evolución en esta parte. Me gusta ver que el Parque de Atracciones de Madrid ha invertido dinerico en adaptarlo un poquito mejor y en darle, pues, otra cara. Sí, chicos, un año más. Repite a Sailor en Parque de Atracciones de Madrid, pero dejadme que os diga que es uno de mis pasajes del terror favoritos. Pasadísimo de vueltas, se meten con nosotros. Es muy dinámico, no es demasiado largo, pero estoy seguro que si no lo habéis experimentado nunca, os va a encantar. Y encima, ¡es gratis! ¿Qué más queréis? Continuamos. Bien, chicos, nos vamos a otra zona del parque para seguir informándoos acerca de todo lo que tiene que ver con el Halloween 2024. Y seguro que os han surgido algunas preguntas. Preguntas como, Jerez, este año vamos a tener que reservar los pasajes del terror como otros años. Ya sabéis que en el Halloween del Parque de Atracciones de Madrid no podéis llegar a los pasajes del terror y entrar, como sí ocurre en otros parques, sino que tenéis que venir con bastante tiempo de antelación y coger un ticket. Bien, esa dinámica yo no sé si esta temporada 2024 se va a mantener o no. Es posible que todavía se siga manteniendo. Sí que ya sabéis, los pasajes del terror normalmente no abren conforme abre el Parque de Atracciones de Madrid. Estar cuando vengáis a primera hora y que lo primero que hagáis será pasaros por las zonas habilitadas para ir reservando vuestra hora. Bueno, en realidad, la hora que el Parque de Atracciones de Madrid os va dando, solo en el caso de que esa dinámica se siga manteniendo. Bien, chicos, estamos justo enfrente de otro de los pasajes del terror, el cual no solo podéis disfrutar en la temporada de Halloween, sino en el resto del año. Estamos enfrente de The Walking Dead Experience, el único pasaje del terror, como os he dicho anteriormente, que no está incluido dentro de vuestra entrada general. Hay que pagar aparte, pero ya os digo que merece mucho la pena, porque en este pasaje vais a entrar y vais a pasar por sets que os van a recordar fielmente a las temporadas de la serie de The Walking Dead, una serie que hace unos años lo petó y que aquí tenemos uno de los pocos pasajes del terror en el mundo que se adentra dentro de ese universo. Sets muy bien hechos, un pasaje muy largo, muchos zombies y escenas que os van a adentrar directamente en la serie. Y también, normalmente, en este lugar se suele hacer un pequeño show, la salida zombie en el que se expande un poquito más este universo. Se suele hacer en algunas partes de la temporada y también en la temporada de Halloween. ¿Se volverá a hacer? Pues es una incógnita, porque en la página web, a tan solo unos días de que empieza el Halloween, todavía no tenemos ni idea de si esto va a ser así o no. Lo más normal, lo más normal es que tengamos esa pequeña animación. No sé si vendrá cargada con alguna novedad, si será exactamente igual como las que nos tienen ya acostumbrados, por ejemplo, en esta temporada 2024, que sí añadió ciertos matices, yo la esperaría. Así que muy atentos también a la página web de Parque de Atracciones de Madrid. Bien, repasado el único pasaje del terror de pago y el posible show, nos vamos a trasladar a otra zona del Parque de Atracciones de Madrid, porque la diversión no para. Y antes de salir de la plaza de Starflyer, echemos un vistazo general a cómo está tematizada. Y es que, como veis, no hay nada de momento. De momento no han metido en ningún tipo de tematización aquí. Y que no se me olvide, justo a nuestra izquierda tenemos este sendero, que normalmente cobra especial relevancia, tanto en las temporadas de Halloween como de Navidad. Es un while through, un sendero en el que los más pequeños de la familia van a poder ir caminando y se van a ir encontrando con diferentes personajes que les van a ofrecer diferentes propuestas para, pues sí, para salir del sendero. Esta temporada 2024, la página web tampoco ofrece ningún tipo de información en relación a este tipo de oferta. Lo normal es que vuelva un año más. Pero, no sé, estoy un poco así porque, como veis, todavía no tenemos ningún tipo de tematización ni ningún tipo de adaptación, que sí que es cierto que es algo que se hace relativamente rápido, pero no tenemos ningún atisbo de que aquí vaya a haber nada. Así que, también, como otras cosas más, lo vamos a dejar en duda. Pero que lo sepáis, que puede que aquí tengamos, pues, el habitual, el while through de todos los años para los más pequeños de la familia. Salimos de la plaza de Starflyer para darnos de bruces con otro tipo de oferta que sí está confirmada para esta temporada 2024. La tenemos justo aquí. ¿Cómo, Jerez? ¿Esto es un vial? Bueno, sí, es un vial, pero que dentro de unos poquitos días se va a transformar completamente porque aquí tenemos, vuelve de nuevo, la gran novedad 2023 en forma de Scare Zone. Su nombre es Aria 51 y en esta Scare Zone, en el que nosotros iremos caminando, para el que no sepa lo que es una Scare Zone, no es como un pasaje del terror. Se hace en algunas localizaciones de ciertos parques, siempre al aire libre, y tendremos que ir caminando. Nos saldrán a nuestro encuentro algunos personajes, pues, como alienígenas, todo un poco, pues, tirando de seres un poco extraños, ¿no? Sobre todo venidos de otros mundos. Seres con tres ojos, seres, naves estrelladas, os podéis imaginar. Tendremos también humo, sonido, luz, todo en este vial que se extiende por aquí y que nace justo allí delante por donde hemos entrado. Así que preparaos bien, porque esta temporada 2024 tendremos de nuevo Aria 51 como único Scare Zone en Parque de Atracciones de Madrid. Y esto también es totalmente gratuito, lo incluye vuestra entrada general. Y ahora nos situamos en el segundo acceso a Parque de Atracciones de Madrid, el que da al Metro Batán, para darnos de bruces con un montón de calabaza. Esta parte, como veis, ya está perfectamente adaptada para Halloween. Calabazas por aquí, yo sé, con cara de pocos amigos, calabazas por allá, también bordean a la figura del payaso Fofó. Bueno, pues, aquí lo tenéis, chicos. Y estamos justo delante de Nickelodeon. Y esto me lleva a otra cosa, las animaciones de calle. Y es que durante la temporada de Halloween, del 5 de octubre al 3 de noviembre, tendremos diferentes animaciones de calle en el que encontraremos a personajes de Nickelodeon. Bob Esponja, por ejemplo, saldrá para amenizar las calles. Pero no un Bob Esponja tal cual lo conocéis. Bob Esponja con Frankenstein mood. Sí, bueno, adaptado un poquito también a la temática. Y así seguramente otros personajes. Poblarán las calles de Parque de Atracciones de Madrid, para sorpresa de todos los niños. Pero cuidado, porque a lo mejor no están en un mood demasiado amigable. ¿De acuerdo? Acabamos de hablar de animaciones de calle. Bien, pues es el momento de hablar de los grandes espectáculos. Y para ello, evidentemente, nos tenemos que trasladar hacia el Gran Teatro Auditorio. Porque aquí no tendremos uno, sino que tendremos un total de dos grandes espectáculos. Vamos a empezar con el más family friendly, ¿de acuerdo? Con el más infantil para toda la familia. Tendremos como gran novedad esta temporada 2024, Nickelodeon Halloween Party. En el que, pues bueno, tendremos los personajes más famosos de Nickelodeon. Patricio, Bob Esponja, Dora la Exploradora, etcétera, etcétera. Y vamos a presenciar una particular fiesta de Halloween, en el que tendremos, me imagino, que música, en el que tendremos también bailes y mucho jolgorio para una fiesta de Halloween pues muy particular y muy divertida. Ese es el primer espectáculo. El segundo, un poquito más adulto, más pasadito de vueltas, será Screen, que repite, tendremos un científico súper loco en el que, bueno, pues se encarga de hacer mutaciones, se encarga de hacer ciertas cosas. Al final todo esto se le va a volver en contra. Sus creaciones se le van a volver en contra en un espectáculo de alrededor de 30-40 minutos aproximadamente en el que veremos personajes muy bizarros, también canciones, bailes, músicas y un guión pues bastante chulo. A mí, personalmente, me gustó mucho, así que apuntaros esos dos espectáculos, Nickelodeon Halloween Party para los más peques de la familia y Screen para los más adolescentes y más adultos en el Gran Teatro Auditorio. También estos dos espectáculos incluidos con vuestra entrada general. Aquí también encontramos diferente tematización al lado y lado del vial. La verdad es que se ha fomentado mucho con relación al año pasado. Tenemos un montón de esqueletos, en trabajo en roca, esqueletos sin cabeza, pero bueno, ¿qué les ha pasado? Noto como más cantidad, no sé si es que mi memoria me está causando una mala jugada, pero no sé, ¿no? ¿O qué? ¿Vosotros qué decir? También dejadmelo en la cajita de comentarios. Un montón de telas de araña. Oh, mira, qué chulo. Estos esqueletos aquí echándose unas damas. No, no, un ajedrez. Muy, muy, muy simpáticos. Más telas de araña, trabajo en roca, bueno, trabajo en roca, intento de trabajo en roca porque es plastiquete. Y hemos dado con nuestro siguiente objetivo. Pero antes nos vamos a encontrar con este gran elemento decorativo, que no es ni más ni menos que un barco lleno de calaveras piratas. ¿Calaveras piratas? ¿Y dónde queréis llegar? Bueno, pues han llegado al Parque de Atracciones de Madrid, a la zona de la naturaleza. Y como habéis visto, los viales también están poblados de estas calaveras. Algunas muertas, otras medio vivas. Pero aquí tenemos el desembarco. Bueno, justo delante, chicos, como estábamos diciendo, aquí tenemos el gran objetivo, último gran objetivo de este vídeo de hoy. Sí, porque nos encontramos delante de Nosferatu. Aunque ahora mismo no tengamos ningún cartelito ni ningún rótulo que nos lo indica. Pero esto, después de varios días, va a cambiar rotundamente. Ahora parece una divertida zona de arcade. Sí, sí, sí. Pero es que dentro de unos días, aquí dentro van a pasar cositas. Bien, Nosferatu, chicos, nos adentraremos en una cripta y nos encontraremos con personajes como, por ejemplo, Van Helsing, que nos ayudará en un momento dado. Pero el problema está en que también nos encontraremos con personajes como Nosferatu. Y ya os aseguro que Nosferatu no es tan amigable ni va a querer ayudarnos como Van Helsing. Es uno de los pasajes, pues, más... ¿Cómo decirlo? Dentro de lo que cabe. ¿Más familiares? Sí, venga, más familiares. No tenemos grandes dosis de sustos. Tampoco es un pasaje que sea demasiado largo. Yo, personalmente, pensaba que el año pasado iba a desaparecer ya. Iba a dar paso, pues, a otro pasaje del terror con otra temática, con otra dinámica. Pero, bueno, sorpresivamente, repite una temporada más. Y es que, ¿cuántas van ya de Nosferatu en esta localización? Van muchas temporadas. Bueno, pues, ya tenemos aquí, otra vez más, al vampiro más famoso de Parque de Atracciones de Madrid. Listo para encontrarse con todos los visitantes. De nuevo, una vez más. Cabe recordar que este pasaje del terror también es completamente gratuito. Así que, apuntároslo. Y con esto ya habríamos repasado toda la oferta de pasajes del terror. Nosferatu, el templo del Sanarkai, The Walking Dead Experience, Silun y El Viejo Caserón. Ese va a ser el elenco de pasajes del terror 2024. También hemos repasado los grandes espectáculos en el Gran Teatro Auditorio, animaciones. Hemos visto la tematización que a día de hoy, 29 de septiembre, ya hay repartida por el parque. Así que, ya sabéis, chicos, desde el próximo 5 de octubre, aquí en el Parque de Atracciones de Madrid, os espera todo esto que en este vídeo hemos repasado. Y ahora es vuestro turno ponerme en la cajita de comentarios qué os parece. ¿Vais a venir en esta temporada 2024? No. Personalmente me hubiera gustado, pues, ver y experimentar alguna novedad más. Pero bueno, es lo que es, así que estaremos aquí seguramente o el 5 o el 6, el próximo fin de semana, seguro, para experimentar todos y cada uno de los pasajes del terror. Vamos a ver si salimos vivos, chicos, como siempre decimos a vivir, que son dos parques. Y os recuerdo de nuevo suscribiros, darle a la campanita a Jerez Buster Adventure, porque este Halloween 2024 va a ser terrorífico, va a ser impresionante y va a ser épico. Chao. Chao.